Este es un 2011 BMW 740. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una suspensión de aire, un turbo cargador, faros autoadaptables, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad, y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también radio del satélite sin comerciales, vestiduras con piel Tacora, ruedas de alumno, un sistema de sonido de primera calidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, salidas de aire traseras, un espejo retrovisor electrocromático, sensores de estacionamiento traseros. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.